Mi nombre es Nieves Soledad Vázquez Perales y mi trabajo de investigación doctoral fue el modelo de proyección de variabilidad climática basada en redes neuronales para la cuenca del río Guadalquivir. Mi nombre es la doctora Ludmila Minosca Benítez Montero. El trabajo que se ha realizado es relacionado a las tecnologías de información y comunicación, el desarrollo para implementar lo que es en la academia, en la universidad, con los estudiantes. Nelson Aguilar Rodríguez. Bueno, hemos hecho una investigación en Tariquía y hemos visto la situación de proyección que se puede hacer, o sea, al 2030, qué es lo que se va a ver y cómo estamos los humanos ahí adentro. Eliana Ayar de Ponce. Trabajo actualmente en la carrera de Ingeniería Informática en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Juan Luis de Zaracho. Mi trabajo de investigación ha sido incorporación de ingeniería de tráfico para mejorar la calidad de servicio en la red de computadores. Soy la doctora Trinidad Valvieso Montalvo, del área de Ingeniería Civil. Desarrolla un trabajo de investigación sobre mecánica de suelos. Un aporte científico importante en el desarrollo de la ingeniería civil en nuestro medio. Sandra Subieta Aracena. La integración de métodos cuantitativos y cualitativos en el ordenamiento territorial, en el departamento de Potosí. Soy la ingeniera Marcela Hoyos López. He realizado el análisis de contaminación por hidrocarburos en un área protegida, una zona del Aguará. Mi nombre es Laura Karina Soto Salgado. Es una investigación teórica y experimental basada en la consolidación de los suelos arcillosos del Valle Central de Tarija. Zacarías Valeriano Rodríguez. Hemos trabajado particularmente en el medio ambiente. Es un tema que nos ha motivado bastante. Toda vez que todas las personas estamos ligadas con el medio ambiente, es un tema bastante amplio y mucho para poder seguir investigando.